Lucas capítulo 5 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Geseneret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entonces, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que se la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado, o hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces, hicieron señales a los compañeros que estaba el otro barca para que acuden a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quieren compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a la tierra las barcas y de Alejandro todo lo seguían. Tengo cinco puntos, cinco preguntas rapidito en esta enseñanza. Cinco cosas acerca del propósito. Hoy día, los que me han estado escuchando durante el día aquí en Surco, he estado enseñando sobre el propósito. ¿Cuántos quieren saber el propósito de su vida? ¿Ok? El propósito se defina en visión. Visión es lo que te levanta de la cama cada mañana. Visión es lo que te hace atravesar dificultades y pruebas en la vida. Visión es cuando nos damos cuenta, por esto nací. Por esto fui criado. Yo fui hecho por esto. Visión es cuando nosotros damos cuenta, he nacido, tengo propósito. Pero recuerda lo que hemos estado enseñando. El propósito en nuestra vida no se trata de ti. Propósito, la definición de la palabra es algo que fue creado por algo o es un medio para el fin. Y muchos nunca encuentran el propósito de la vida porque no quieren ser el medio para el fin, quieren ser el fin. Muchos quieren que me bendiga a mí, yo quiero ser el fin. Ay, aliméntame, dame más, dame más. Pero el propósito de nuestra vida no se trata de ti. Se trata de otros que Dios puede llegar a través tuyo. Lo mismo que hemos enseñado. Un martillo tiene un propósito. Una sierra tiene un propósito. El propósito de la sierra es cortar algo. El propósito del martillo es golpear algo. Cada cosa creada mira todo lo creado y pregunto cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de una tostadora? Tostar. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la cocina? Cocinar aquí de gallina. ¿Cuál es el propósito de una refrigeradora? Enfriar. ¿Cuál es el propósito de su vida? Es decir, Dios te hizo para algo y este para algo es lo que estamos hablando y este para algo no es uno mismo. Yo fui criado para otros. Bendecido para bendecir. Por esta razón muchos nunca encuentran el propósito porque solo el pregunto cuál es mi propósito y pregunte equivocado. No es mi propósito. En otras palabras, ¿por qué fui criado? ¿Qué puedo hacer para mejorar la vida de otros? ¿Ok? Todo esto fue el repaso de mi enseñanza hoy día. Lucas capítulo 5. Hay cinco pruebas o cinco preguntas que vemos ahí en lo que se llama la pesca milagrosa. Pero quiero comenzar diciendo Aconteció que estando Jesús junto al mar o al lago de Getzeneret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es interesante. Solo quiero mencionar esto porque me gustó. En otra versión dice Más que enseñaba Jesús, más gente venía. Más que enseñaba Jesús, más gente venía. Más exacto. Más tiempo que Jesús enseñaba, más personas venían. No me están captando. Más tiempo que enseñe Pastor Robert, más gente vendría. Ok, ya mi chiste fue. Ustedes están diciendo, nah. Ok, ya entendí. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban en la orilla. Hay cinco pruebas que estamos diciendo. Cinco pruebas que Jesús. Y ahí vamos a ver estas pruebas que Pedro tenía que pasar en su vida. La primera fue esto. Él había tanta gente que había dos barcas. Uno de ellos era de Simón, Pedro. Jesús entró la barca de Simón. Dio cuenta, si yo entro a la barca puedo sentar más gente en la orilla y puede llegar más gente porque está mucha multitud ahí. Entró en la barca, se sentó. Desde la barca comenzó a enseñar a la gente. Pero observa lo que dice Jesús. Pedro que había trabajado toda la noche. Primera prueba. Él entró y dijo, Pedro, présteme tu bote. Présteme tu bote. Y Pedro yo me imagino diciendo, ya. Ok, solo estoy lavando mi red. Puede usarlo. Pedro, ahora que estoy en tu bote. ¿Puedes remar? Ahora yo estoy seguro que Jesús podría remar. Él vivía al lado del lago de Galilea. Muchos parte de su vida. Pero lo que él está observando es diciendo, Pedro que has trabajado toda la noche. Pedro, yo sé que necesitas descansar. Pero Pedro, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes remar? En otras palabras, quiero ver dónde está su corazón, Pedro. ¿Me puede ayudar? ¿Puede remar tú un poco para que pueda usar tu bote? La primera simple enseñanza es esto. Pedro, présteme lo que tienes. Y rema un poco, quiero ver cómo trabajas. Yo le digo esto porque la conferencia de ellos viene esta semana. Y amo esta iglesia. Amo lo que veo porque veo mucha gente remando. Veo mucha gente dispuesta a dar la mía extra para que la iglesia siga avanzando. Esta misma plataforma está siendo construida por dos hermanos de la iglesia. Un padre, un hijo. Como voluntarios y están trabajando duro para que esta plataforma termina antes de la conferencia de ellos. Y hay muchas personas en la iglesia trabajando detalles que no se verá. Pero detalles que hará la vida de muchas mujeres mejor. Personas trabajando en luces, sonido, gente que han ensayado danzas y música. Es decir, ¿me puedes prestar lo que tienes y puedes remar un poco? Quiero ver tu corazón, Pedro. Quiero ver si puede hacerlo porque algunos dirán, no, yo tengo sueño, busco otro bote. Pero Pedro, Pedro, ¿me puedes prestar tu bote? ¿Puedo ayudarlo? Es decir, hay un desafío, hay una necesidad. Pedro, ¿lo harás? La siguiente cosa que vemos es obediencia. Porque después de enseñar, luego dice Pedro, boga tu bote adentro. Yo sé que has pescado toda la noche, sé que tienes sueño, sé que di una larga enseñanza como Pastor Robert. Pero la multitud ha sido bendecida y mira, yo sé que tienes sueño, pero entramos un poco más al fondo para que vuelvas a echar la red. Ahora yo me imagino Pedro diciendo, mira, tú eres rabí, yo soy pescador. Los peces no vienen a la mediodía después de una larga enseñanza como lo que acabas de hacer. La pesca viene en la madrugada, la pesca viene al anochecer, pero a esta hora del día. En otras palabras, Jesús está diciendo en este momento, Pedro, ¿será obediente? ¿Será obediente? Me encanta esta canción de un billón. Si los vientos te obedecen, yo también. Si el mar te obedece, yo también. Si la tempestad te obedece, yo también. Y la cosa es esto, ¿sería usted un yo también lo haré obediente? ¿Será usted uno de esos? Si la roca te alaban, yo también. Si los montes arrodillan antes de ti, yo también. Bien, ¿sería usted un yo también? ¿Será obediente de hacer algo que no hace sentido? Pero obedece la palabra de Dios. Mire lo que dice, Pedro, yo sé que tienes sueño, pero créame en esto. Y Pedro dijo, toda la noche hemos pescado, no hemos pescado nada. No obstante, a tu palabra lo haré. A tu palabra lo haré. Y Pedro lo hizo por la palabra de Dios. ¿Lo hará usted? Porque la palabra dice. Amén. ¿Es usted un yo también? Tercera prueba de Pedro. Porque luego se llenó tanto. Y me fascina esto. No solo llenó un bote, la red se llenó tanto que Pedro tenía que llamar otro bote. Y me encanta esto porque a veces la cosecha es tan grande. Tenemos que venir a otra iglesia, ayúdenos. Ok, hay suficiente cosecha aquí para ambas iglesias y hay otro bote que venga. Los dos botes se llenaron los dos botes de tal manera que se hundía los dos botes. Siguiente pregunta. ¿Quién recibe el crédito? Yo me imagino a algunos de ustedes, miren lo que yo pesqué. Miren lo que yo hice, miren yo soy un buen pescador. Y cuando anda el mercado, miren lo que canta dinero. Yo he hecho todo esto. Pedro, ¿quién recibe el crédito de la pesca milagrosa? ¿Quién recibió el crédito? ¿Podemos dar Dios el crédito por llenar nuestra red? ¿Puede usted dar Dios el crédito por la bendición que viene a su vida? ¿Puedes decir Dios yo te agradezco? Ahora la cuarta. Pedro, tú puedes vender esto en el mercado y ganar mucho dinero. Es lo que hace pescadores, recuerda. El propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de la vida de un pescador? ¿Pescar? Para vender en el mercado, para traer plata a la mujer en la casa. Para que ella compre zapatos. Tengo 41 años casado y recién mi esposa está gustando zapatos. Ahora, la visión, la prueba, la cuarta prueba. Imagina. Pedro, tú puedes vender esto en el mercado si quieres. O si no, puedes seguirme y yo te haré un pescador de hombres. Tú puedes vender esto, puedes tomar el crédito que eres un gran pescador o puedes ser un pescador de hombres. En otras palabras, puede ayudar gente a crecer, puede ayudar personas a tener éxito en la vida. Pedro, tú puedes seguir pescando o puedes mirar la cosecha enorme que tienes de peces y darte cuenta que hay más que esto. Hay más que el éxito. Hay más que el éxito en mi trabajo. Hay más que el éxito en los peces. Y lo que es más es ayudar personas a crecer, ayudar personas en la vida, ser un pescador de hombres. Pedro, ¿cuál quieres? Y en este momento yo me imagino a Pedro mirando los peces, mirando a Jesús. Había oído la enseñanza, mirando los peces, mirando a Jesús. Y Él dijo, no, Él que ha hecho que los peces llenan mi red, también puede llenar mi vida. Entonces yo dejo esto porque yo sé, lo que acaba de llenar mi red, puede llenar mi vida con propósito también. Y yo quiero decir lo mismo, Dios tiene más por usted que usted puede imaginar. ¿Puedes dejar, quinto pregunta, este atrás Pedro? ¿Habrá un sacrificio si lo deja? Porque de hecho hay otros pescadores en la orilla que va a ver que has dejado tu bote lleno de peces y van a venir y ir con tus peces al mercado. ¿Puedes dejar el confort? ¿Puedes dejar atrás tu bote? Y Pedro dijo, por esto nací. Yo creo que si Pedro habría dicho no a una de esas preguntas, no sabríamos su nombre hoy día. Pero hoy día hay un feriado en Perú, el día de San Pedro. ¿Por qué? Porque Él dejó los peces para seguir Jesús. Amén. ¿Podemos nosotros confiar en Jesús? ¿Podemos decir yo también? Si los montes arrodillan yo también, si el mar se somete yo también. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Él es bueno. Él te hizo. Y Él sabe por qué te hizo. Y puedes vivir una vida que tiene sentido. Si también usted. Solo diga si, yo también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a volver a cantar esta canción. Me encanta. Amén. Amén. En el principio Dios creador antes del tiempo eras. En las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Tan solo hablar Rirte tras galaxias con tu voz Tu aliento en los planetas forman Si en los cielos te adoro yo también Puedo ver tu corazón en la nación Todas ellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba yo también Te promesas, tu palabra es pie Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia siempre a tu voz se dirán Con solo hablar Le diste vida a todo alrededor Le diste vida a todo alrededor Si Dios muestra en quien tú eres yo también Puedo ver tu corazón en la nación Si Dios muestra en quien tú eres yo también Si los cielos te adoro 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 yo también Si las locas te adoran yo también Y si aún no quiera mucho despejar Y mi alma a veces con ella cantar Oh, 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 oh Eres quien salva Viniste por mí Pegaste por mi corazón Ahí en el caballo En la oscuridad La luz de este mundo murió Con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si a la muerte derrotaste yo también Tu misericordia veo en la canción Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo yo también Puedo ver tu color por la humanidad Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para amarnos yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede contender Que se perdió Lo buscas otra vez Aleluya Lo haría una y otra vez La Biblia dice La Biblia dice de tal manera Dios amó este mundo Que Dios unigénito Hijo Para que todo, todo aquel que en Él crea No se pierda si no tenga vida eterna Se puede traducir también este verso Porque de tal manera Dios te amó a ti Solo a ti Que si usted fuera el único Que acepta su regalo de salvación Lo habría hecho una y otra vez Solo por ti Dios te ama de esta manera tan grande Simplemente no quiere que su vida Sea un fracaso o sea sin rumbo Él te ama Ahora la Biblia habla de este amor Que Él vino para salvar Que salvar es otra manera de decir Él vino para vivir la vida con nosotros Y darnos esta promesa de vida Que vale la pena ahora Y vida eterna con Él Cómo puede uno saber de la vida eterna O saber que la tengo con Él No es complicada Todo lo que hace Dios es simple Es lo más sencillo Bueno para nosotros Para Él fue complicado Se dice así Si habría necesidad de tomar 100 pasos Para tener un encuentro con Dios Él hizo 99 A usted solo le falta uno Solo un paso Porque Él hizo los otros 99 Y este paso es decir Jesús yo creo en ti Y quiero que entres Te doy acceso a mi vida Quiero que todos inclinen su rostro Nadie mirando Y si usted está aquí en esta noche Usted puede decir Yo necesito esto Yo quiero hacer esta oración No le voy a avergonzar Pero si quiero ver Quien va a hacer esta oración conmigo Y yo les invito en este momento Todos que desean hacer esta oración Solo levante su mano No le vamos a avergonzar Pero quiero ver Quien está orando conmigo Cuantos hay aquí Que desea hacer esta oración Veo su mano Dios le bendiga Veo muchas manos en este lugar Dios le bendiga Amén Cuantos más Atrás en esta sección Dios les bendiga Ahí por ustedes también Hay muchos que han levantado su mano Cuantos más van a hacer esta oración Diciendo Jesús Yo quiero Que tengas acceso a mi vida Veo su mano Dios les bendiga Jóvenes Gracias 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 Ahí arriba veo sus manos Dios les bendiga Hay muchas personas Bajen su mano Cierren sus ojos Los que han levantado su mano Voy a hacer una sencilla oración Repita Por favor Esta oración conmigo En este momento Todos que han levantado su mano Y el resto de la congregación Acompáñenlos por favor Repita conmigo Estas palabras Padre nuestro que estás en los cielos En esta noche Yo quiero entregar mi vida A Jesús Señor Jesús Yo creo en ti Y yo sé que has muerto por mí Perdóname por mis pecados Entra ahora en mi corazón Hazme un hijo tuyo Señor Jesús Yo quiero vivir por ti El resto de mi vida En el nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Demos un fuerte aplauso Por todos que han hecho esta oración Mira si has hecho esta oración Por la primera vez Dios los bendiga Yo le animo a seguir adelante En la fe cristiana Puede crecer en fe Y no es difícil Como dije Las cosas de Dios Él hizo la parte difícil Nosotros creemos O crecemos Cuando creemos en Él Y cuando leemos su Biblia Cuando uno lee la Biblia La fe va creciendo Entonces lea su Biblia Pero también vuelve a la iglesia Sea parte de esta familia Y va a ver Como cuando Dios es central en la vida Y hay amigos Que Dios es central en la vida de ellos Juntos vamos creciendo En las cosas de Dios Y en fe Una cosa más Tenemos un presente Por todos que han hecho esta oración Si usted ha hecho esta oración Queremos ayudarle Tomar el siguiente paso Y es simple Ahí en el patio Que sale por este puerto A la mano derecha Hay un toldo que dice Sala de bienvenida Acerca a la gente ahí Solo diga He hecho la oración Te van a dar un pequeño presente Y también le van a hablar De un clase Que se llama Crecer Crecer responde a preguntas Cuando usted dice Quiero leer la Biblia Donde empiezo Hay muchas otras preguntas Esta clase Le va a ser de mucha ayuda Coordino con ellos Un horario Que es conveniente Para usted Ok Ahora si Seguimos alabando Nuestro Dios A donde yo vayas Siempre estás allí Gracias que rodea Mi debilidad Aunque yo te falle Sigue siendo fiel Así que nunca se apartará ¿Por qué nunca fallará? ¿Por qué no se aguantará? ¿Por qué permanecerá incumplirlo? Pase lo que pase, seguirás amándome, aun cuando te falles y estás aceptándome. Con las dos de amor despejarás, de tu presencia no puedo escapar. Con las dos de amor despejarás, de tu presencia no puedo escapar. ¿Por qué nunca fallará? ¿Por qué no se aguantará? ¿Por qué permanecerá incumplirlo? Pase lo que pase, seguirás amándome, aun cuando te falles y estás aceptándome. Con las dos de amor despejarás, de tu presencia no puedo escapar. Con las dos de amor despejarás, de tu presencia no puedo escapar. Con las dos de amor despejarás, de tu presencia no puedo escapar. ¡Gracias!